¿Cómo se puede identificar un arma antigua y relacionar con las curvas? ¿Me sigue? Pero quédese hasta el final, le va a gustar. ¿Cómo se puede identificar un arma antigua y relacionar con las curvas? ¿Cómo se muestra, y yo lo puedo comprobar ojeándolo, cómo en las distintas épocas fueron cambiando los empuñes, los remates de las pistolas, de las armas antiguas, en definitiva, que nos permiten hoy, en el presente y desde el presente, analizar la antigüedad que puede tener una pieza, si es una pieza civil, si es una pieza militar? En el transcurso de este corto, vamos a tratar de explicarlo. Trataremos. Y quiero empezar este video con una aclaración. Hoy voy a empezar hablando de lo que nosotros llamamos GRIP, y que en otros videos anteriores nos preguntaron muchos usuarios sobre esto que estoy mostrando acá y que muchos creen que es incómodo, que es un error de los fabricantes, que es imposible empuñar esta pistola con la misma comodidad que yo podría hacerla con cualquiera de las que se encuentran aquí arriba de la mesa. Yo les voy a mostrar a ustedes, desde los dos ángulos, desde este y desde este, cómo se empuña perfectamente esta pieza, con la cual puedo apuntar, la cual puedo extraer de mis ropas sin ningún problema, y que, en definitiva, puedo ejercer su utilidad como cualquier otro tipo de culata. No es que le erraron, bueno, esto la convirtió en algo clásico, se identifica como armas de ripol, españolas, un modelo que fueron copiados por otros países, pero fundamentalmente españolas. Pero quédense tranquilos los que dudan si esto se puede empuñar correctamente. No, 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 perfectamente. Tanto como cualquier otra. Bueno, voy a empezar con los largavistas primero. Ahí va, ahora me siento completo. Recién hablábamos de las curvas y que las curvas nos permitían en las armas, en especial en las armas cortas, antiguas fundamentalmente, determinar dos cosas fundamentales. A qué época pertenecieron y qué país fue el que las fabricó, si esto es posible, ya que se marcó un estilo dentro de lo que es la fabricación de las armas antiguas. El predominio inglés, el predominio francés, la copia que hicieron algunos países como Bélgica, la naturaleza que vimos recién sobre las armas españolas. Aquí también tenemos algunos ejemplos españoles donde, bueno, la curvatura, la curva, lo que se da en la naturaleza, que no es la línea recta, que también se da en las pistolas, pero hecha por el hombre. Bueno, voy a hablar primero de algo que es fundamental. Cuanto más abierta sea la culata de una pistola, más nos estamos alejando en el tiempo. Es decir, para hacerla más sencilla. Cuanto más tenga esta parte abierta, salida hacia atrás, me estoy yendo a un arma mucho más antigua. Hola, bueno, soy Martín y estoy acá. Generalmente estoy del otro lado de la cámara filmando los videos, pero bueno, estoy acá editando el video sobre las curvas y me preguntaba ¿por qué el tema de las curvas? Claro, resulta que las armas antiguas, las primeras, eran prácticamente rectas. Acuérdense de lo que es el Hackenbüsch, el que seguro están viendo alguna imagen. Es una palabra en alemán de la cual después deriva la palabra arcabús. Bueno, pero eso es parte de otra historia. El tema es que al hacerse cada vez más portables y ser más confiables, las armas fueron adquiriendo una curva para poder sostenerse. Por eso las armas más antiguas son con una curva bastante más abierta. Y fíjense que acá tengo varios ejemplos. Por ejemplo, esta española que fabricó el armero del rey Felipe V, que es uno de los tesoros a los cuales nosotros le rendimos ocultos, tiene llave mixta. Es decir, no es una llave de Miguelete, pero sí es una llave que podríamos considerar de patilla a medias. Porque el mecanismo, si bien las trabas están fuera de la platina, el muelle real se encuentra adentro, cosa que es exactamente al revés de lo que se ve en esta. En ninguno de los dos casos tengo armas militares en mis manos. en los dos casos tengo armas civiles. De manera que con la curvatura y con el remate yo puedo establecer si el arma es militar, si es civil y a qué época pertenece. aquí estamos hablando del comienzo del siglo XVIII, año 1701-1702, arma fabricada por el armero del rey Felipe V. Es una pistola española con llave mixta. Fíjense la curvatura abierta. Curvatura abierta que vamos a encontrar en este ejemplar fabricado de una pistola japonesa donde prácticamente el grip es inexistente, muy difícil de empuñar, pero en definitiva una característica bastante vista en las armas japonesas cortas. Pistolas japonesas que quedan prácticamente rectas en la mano, aunque cuando uno les agarra la mano o valga la redundancia, funcionan bastante bien. Es un arma lógicamente utilizada tanto por civiles como militares, no vamos a comparar los militares japoneses con los militares occidentales, aquí hablamos de los samuráis y en la Europa que nos ocupa generalmente o Estados Unidos con las armas que siempre describimos, los militares llevan otro tipo de uniformes, otro tipo de armas. Aquí tengo tres modelos de armas militares de distintos países y por qué no de distintas épocas. Observen la pistola que les voy a mostrar, la célebre pistola francesa 1763, con una culata, con una apertura pronunciada, para nada comparable con las que se fabricaron después, con sistema de pedernal, amplia boquilla, una belleza en sí misma, pero grita que es francesa. Lo grita no sólo por sus inscripciones, sino también por las características que van a constituir que esto es un arma francesa. Y una de esas cosas características es el pomo. El pomo que es irreemplazable en las armas militares. No va a haber armas militares prácticamente y ustedes lo pueden comprobar que carezcan de este remate. ¿Por qué? Porque el arma se usaba para múltiples propósitos. Hay pistolas como esta que tienen un montón de magulladuras porque han clavado clavos, han roto madera y cuando no le habrán pegado en el coco a más de uno para hacerlo entrar en razones aunque lo han hecho entrar en cualquier otra parte menos en razones. Aquí tengo una pistola poquito posterior a la anterior pero inglesa, original, también con un remate muy particular, obviamente una pistola de origen militar, a la cual le hace falta un poquito de cariño y una restauración que algún día le tocará, no me acuerdo por qué número vamos, pero ya le llegará el turno en que digamos el número de ella, ella diga aquí estoy y le hagamos la terapia necesaria. Esta es una pistola inglesa de guerra, un arma de guerra, un arma que ustedes pueden ver es un excepcional mamporro, tiene una fortaleza prácticamente única, un grueso cañón, pero la curvatura sigue siendo bastante abierta, las curvas, uno puede venir con los dedos y tocar y darse cuenta, yo con los ojos cerrados me daría cuenta si el arma es inglesa, norteamericana, francesa, española o quien sabe fabricada dónde, si la réplica está bien hecha y es una réplica, bueno, quizás no me dé cuenta que es original, pero sí me voy a dar cuenta de dónde viene, aquí tengo un ejemplar a percusión de más o menos 1850, una modelo Aston estadounidense, fíjense cómo cambió la curvatura, fíjense en un detalle importante que también se ve en las pistolas militares, no en todas, pero en algunas se ve, el refuerzo que tiene la culata, el refuerzo que la hace prácticamente, bueno, indestructible, aunque esto de indestructible me suena a inundible y los barcos se hunden y esta culata tiene una rajadura acá, qué notable, ¿no? le hicieron esto originalmente para evitar esto, sin embargo, no hay infalible en este tipo de trabajos, en este tipo de disciplina, como no hay infalible prácticamente nada de lo que podemos hacer los hombres. Bueno, pero qué linda que es, ¿no? Ya es a percusión, ya la puedo empuñar casi como un arma moderna, tengo un grip que casi me pone a 90 grados de mi objetivo y les diría yo, es una belleza por donde se la miren. También en el mundo otomano, en el mundo árabe, se ven las cosas así, juntando elementos europeos, muchas veces comprando las llaves en Europa, haciendo forjar los caños en Inglaterra, en Francia, en Italia. Bueno, he visto muchas armas italianas con este formato y aquí la curva presenta una característica muy importante, es muy común en las armas otomanas, árabes o como ustedes prefieran llamarlas, porque en realidad lo otomano y lo árabe son sinónimos y no lo son, que es la curvatura quebrada. Ustedes fíjense que esto no sigue una curva perfecta, que yo podría con el curvilíneo medirla, no, 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 no. Aquí la curva parece quebrada y es más, parece hasta desentonar con el caño, no importa, eso no le hace nada al arma, pero sí me demuestra que no es un arma militar por su fortaleza, por el espesor con la cual están construidas sus piezas y fundamentalmente porque sé que los turcos otomanos no le dieron una mayor relevancia al tema de que sea militar o civil ellos las construían a la manera europea comprando piezas en Europa o fabricando entre las piernas como se podía cosas bellas como aquí convocamos a una pistola francesa que se puede ubicar tranquilamente como mojón entre el antes y el después esta es una pistola de oficial con caño de damasco una generosa baqueta de carga y tiene la particularidad que para 1833 cuando fue construida la llave pasó a tener el mecanismo en la parte trasera la llave a la poncharra como le llaman muchos porque precisamente fue poncharra quien inventó este sistema que permitió bueno permitió cambiar la estética de la pistola aquí tenemos una curvatura muy cerrada tenemos un empuñe muy pero muy logrado muy importante casi les diría que tenemos un 90 grados aquí viendo los ejes que cruzarían la línea imaginaria del caño con la línea imaginaria del centro de la empuñadura esta pistola es una pistola civil pero para ser repartida entre los militares es decir no es una pistola de guerra ahora lo mejor era no meterse con estos tipos sabían usarla y ya para ir terminando y no hacerlo esto demasiado largo y que ustedes se aburran y se caigan dormidos arriba de la mesa les quiero mostrar dos ejemplos de dos armas diametralmente distintas esta es un arma inglesa civil un arma para ser utilizada como defensa personal aquí la curvatura es una curvatura sencilla simple pero fíjense que notable no hay remate es decir la empuñadura termina en una grácil curvatura en fuga una curvatura perenne eterna yo puedo estar haciendo esto y no llegar a ninguna parte reserva de iniciales portagancho de cintura o bellhook como ustedes lo prefieran baqueta y llave trasera porque ya va ganando la puncharra va ganando el sistema de la llave trasera la partida fíjense como cambia un arma civil un arma de transporte de cuidado personal a lo que es un arma militar aunque estemos mostrando dos épocas distintas como cambia como cambia la fortaleza como cambia la estructura y también habrán cambiado los precios habrán cambiado las formas de uso como pasó en este caso les voy a mostrar una pistola de duelo de origen francés con culata de ébano aquí aparece una modalidad o una forma un sistema de fabricación que aunque la llave sea delantera recordando algo clásico en las pistolas que no se va a abandonar prácticamente nunca aparecen las líneas que muchos llaman estilo renacimiento otros van a llamar culata con gajos en este caso la madera es de ébano la inscripción que tiene el caño en su parte superior de oro mostrando que no fue una pistola cualquiera fue una pistola de duelo que hoy es de tiro porque su gemelita se perdió y bueno que voy a decir del empuño de este arma aquí el empuño es prácticamente un guante algo fabuloso yo quiero dejar ya este corto darlo por terminado diciéndole lo que les digo siempre denle me gusta y por supuesto suscríbanse así nos ayudan a seguir adelante en este hermoso difícil campo de las armas antiguas que nos dieron la libertad y hoy nos dan mucho que hablar hasta la próxima que nos dieron que nos dieron que nos dieron y que nos dieron a seguir la libertad que nos dieron a seguir Gracias.